Ahora vamos a lo que les habíamos adelantado, el caso de una empleada infiel con su patrón, pero fiel a su amor. ¿Por qué? Veamos. Dalia Díaz Ferreira, de 33 años de edad, fue aprehendida por agentes policiales, tras ser denunciada por su jefa, quien habría sospechado de ella al encontrar irregularidades en la cuenta bancaria del local. Según el reporte policial, la sospechosa era encargada de venta de un local de ropa en la zona del Mercado 4. Presumiblemente, la misma realizaba ventas online de productos en la tienda, pero al momento de realizar la transacción, facilitaba los datos bancarios de su pareja. Estamos hablando de una ropería, un comercio relativamente grande ya. Ella era la encargada de este lugar, la que se encargaba de las ventas vía online. Ella debía de proporcionar el número de cuentas asignadas a la empresa. En las últimas ocasiones, al parecer, venía ella facilitando un número de cuentas de su pareja sentimental, hasta que fue sorprendida ya por su empleadora, ya con las sospechas ya de él faltando el dinero. Gracias. Gracias.